Cuatro ambulancias totalmente equipadas para la delegación estatal de Cruz Roja entregó el gobernador de Coahuila, Miguel Requel Mesolís. Durante la ceremonia oficial del arranque de la colecta anual de Cruz Roja realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal entregó las llaves de ambulancias que servirán para brindar los primeros auxilios a pacientes o enfermos durante su traslado a una institución hospitalaria. Dos ambulancias fueron entregadas a la subdelegación de Torreón, una para Monclova y otra más para Saltillo. La inversión fue superior a los dos millones de pesos y serán de gran utilidad para seguir renovando la flotilla de ambulancias de Cruz Roja en Coahuila con todo el equipamiento necesario y poder brindar los primeros auxilios a los pacientes que requieran de los servicios de esta noble institución. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!